Buenos días, soy Gustavo Ferraris, presidente de la Sociedad Argentina de Radioterapia Oncológica. Simplemente agradecer a la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Oncología Clínica la posibilidad que nos otorga en compartir las recomendaciones efectuadas por nuestra sociedad respecto a COVID-19. En las mismas encontrarán detallada en forma breve y concisa todos los requerimientos y sugerencias respecto a pacientes bajo tratamiento radiante como el personal sanitario y auxiliar en centros de radioterapia de adultos. Espero que sea de utilidad para vuestros pacientes y aprovecho la oportunidad para saludarlos muy cordialmente. Muchas gracias y buenos días.